A la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como querés, yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame, que te toque la mierda Déjame, déjame, que yo me pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que no estaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón para un corazón y yo pedazo Solo te diré déjame, déjame, que te toque la mierda Déjame, déjame, que yo te pueda ver Por qué duele entender si está dicho Es la duda, no sigo una izquierda Tengo mis ojos encima tuyo Yo solo pediré déjame, déjame, que te toque la mierda Déjame, déjame, que yo te pueda ver Déjame, déjame, que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que su pueblo es lo que no me da mal